Hola González, está con nosotros porque bueno, trajo su anecdotario, esto que bueno, le llevó su tiempo y que qué bueno decía recién poder hacer algo tan rápido, porque fue en tiempo récord me parece. Hola Vale, ¿cómo estás? Sí, realmente sí, estuvimos un año de diplomatura de corte en el 2018, donde la costa del Paraná y la costa del Uruguay se juntó con 53 participantes que fuimos trabajando con una introspección en cada uno de ver en qué estaban nuestras recetas de nuestras raíces, lo que nos cocinaban nuestros abuelos, lo que hacíamos cuando éramos chicos, lo que por ahí ya no comemos, pero nos gustaría volver a comer. Y bueno, en eso que estuvimos trabajando tanto y a medida que íbamos presentándonos y que nos íbamos escuchando y que iban apareciendo cosas nuevas, nos parecía realmente relevante y decíamos, bueno, esto no puede quedar solo nosotros, digamos, porque hay mucha gente que cuando lo lea se va a sentir identificado con las recetas o va a recordar o va a decir, alguna vez comí esto y no sabía cómo se llamaba, porque en realidad lo que nos está faltando en la gastronomía entrerriana es tener como una biblioteca donde uno pueda decir, bueno, quiero esta receta, voy a ir ahí, la voy a buscar y no, la verdad que no lo tenemos, no tenemos un lugar donde poder encontrar todo esto. No teníamos, ahora sí. Ahora sí, vamos camino a eso, esto es una pequeñísima parte de todo lo que por ahí tenemos en mente y queremos hacer, digamos, si nos ponemos a pensar y comparamos las últimas dos décadas del siglo pasado con estas dos del primero, podemos ver que el crecimiento que tuvo la gastronomía de la mano del turismo ha sido impresionante. No hay una fiesta donde vayamos que no esté la gastronomía ahí en el rincón o en muchas como la principal atracción. Bueno, y contame, por ejemplo, abría la Zara a ver con qué nos encontramos, qué receta tenés, por ejemplo, a ver. Bueno, mirá, a ver, acá tenemos a Claudio Marcelo Flores, que justamente es un compañero mío de acá de la Costa del Paraná, él es un chico que tiene celiaquía, así que todas sus recetas y sus páginas están, digamos, enclavadas en su enfermedad, en cómo él tuvo que aprender a reorganizar sus alimentos y a partir de eso, él arma su propia premezcla de harinas libres de gluten y con eso va haciendo recetas y tiene un propio emprendimiento que es todo libre de gluten. Qué bueno, Miri, o sea, vino muy bien abrirlo porque los celiacos tienen su espacio. Todos, todos, en general todos. Hay de todas clases de comida, ten en cuenta que en la provincia hay entre 7 u 8 colectividades, nosotros somos 53 participantes, así que casi acaparamos todas las colectividades y bueno, cada uno fue resaltando lo que quería mostrar de su persona. Y contame, ¿cuántas páginas tiene el libro? 274, yo había visto anteriormente, bueno, dentro de esas 278. ¿Cuántas recetas más o menos? Y fueron 4 más o menos por participante, digamos, fue la idea del trabajo práctico, buscar unas 4 recetas donde hubiese cosas saladas y dulces y bueno, después cada uno coloquialmente, te digo que fue como un trabajo que te hizo volver, volver, volver para atrás. Yo que nací en María Luisa, me hizo recordar mi infancia, mis amigos queridos que los sigo viendo, su familia, sus abuelas, sus tías, recordar hermosos domingos, también que viví un tiempo acá en Crespo, aprender y seguir con la comida alemana, yo tengo, presento una comida alemana, presento mi pollo al disco, que es parte relevante de esta ciudad, de la fiesta de la avicultura y todo lo demás. Bueno, felicitarte. ¿Se consigue el libro o yo tengo ahora la primicia y no está a la venta? ¿Cómo sería? Sí, completamente. No está a la venta todavía porque recién se va a hacer, digamos, la presentación oficial de la UADER para las autoridades el día viernes en sede Colón y a la venta posiblemente vaya a estar un poquito más adelante porque la verdad que nosotros ya tenemos algunos ejemplares y todos quieren tenerlo y seguramente se va a poner a la venta, tal vez en uno o dos meses. Felicitaciones una vez más. Bueno, muchas gracias Valeria. Y bueno, este queda para vos, es un obsequio, porque siempre has sido tan amable y profesional conmigo. Un placer y realmente felicitarte. Decía que ya está todo, Miri, los hijos, plantar el árbol y el libro. Todo, todo, gracias a Dios. Sí, bueno, y el sueño más grande sería que Entre Ríos sea la provincia número uno en turismo y gastronomía y que todos referenciemos a nuestra cultura como la mejor.